¿Qué onda? Bienvenido a el último reactivo. Así es, lo hemos logrado, estamos en el reactivo número 55. Si has estado aquí desde el principio con la ayuda de nuestros compañeros, de la profesora Itzel, el profesor Arturo, la profe Ingrid, el profe Sixto y yo, la profe Grecia, me encanta que estemos aquí juntos culminando esta sección de matemáticas. La verdad ha sido mucho, mucho trabajo para nosotros, sin embargo, lo hemos hecho con mucho cariño para ti. Espero que lo hayas disfrutado y mucho más importante, espero que lo hayas aprovechado y que te sientas mucho más seguro ahora que ya revisaste 55 reactivos. Mis respetos, si revisaste los 55, tú ya estás filosísimo para esta sección de preguntas de tu examen de admisión. Te mando un abrazo muy grande, ánimo, ánimo, ánimo. Vamos a revisar el reactivo. Antes recuerda estar pendiente de nuestras redes. Tenemos TikTok, tenemos univetas en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas partes para que puedas estar siempre al día con nuestros videos, nuestros en vivos, todo lo que preparamos para ti siempre con toda la pasión que ya conoces que nos caracteriza. A continuación vamos a hacer el último reactivo, así que presta mucha atención. Está súper cool y está muy bonito este reactivo. Es de visualizar algo. Como puedes observar, es un ejercicio que tiene un cubo aquí y nos dice que en la figura el lado BC es un tercio de CD. ¿Cuántos centímetros cúbicos mide el volumen? ¿Ok? Entonces nos dice algo muy especial. Nos dice que esto equivale a un tercio de lo que vale esto. ¿Ok? Entonces, si el lado vale 9 y yo quiero saber cuánto es un tercio de esto, tengo dos formas de encontrar eso. Dividiendo entre 3, que es lo más lógico y más fácil, o multiplicando por un tercio. Por el método que quieras, el 9 entre 3 o el 9 por un tercio representa 3. Por lo tanto, podemos afirmar que el lado BC vale 3 centímetros. Únete a nosotros en univetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo, en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Una vez que yo ya identifiqué todos los lados de mi cubo, bueno en este caso no es un cubo, es un prisma cuadrangular. Una vez que identifiqué todas las dimensiones, largo, ancho y alto, lo que voy a hacer para encontrar su volumen es muy simple. Voy a multiplicar todas sus dimensiones y listo, ese es el volumen. Entonces, vamos a comenzar por multiplicar 9 por 8, en este caso 9 por 8 me va a dar como resultado 72. Una vez que ya tengo esto, lo que sigue es multiplicarlo por 3 para poder multiplicar por la última dimensión y listo, habremos terminado. 3 por 2 me da 6. Desde aquí ya sé cuál es la respuesta porque pues es la única que termina en 6, pero vamos a darle el beneficio de terminarlo. 3 por 7, 21. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso A, que nos dice que el volumen total de este prisma cuadrangular es de 216 centímetros cúbicos. Y listo. En este caso, ¿qué era lo difícil en el reactivo? Nada más encontrar cuánto valía el lado C. De ahí en fuera, papita, súper sencillo. Espero que lo hayas disfrutado, espero que estés muy orgulloso de ti. Yo estoy muy orgullosa, la verdad, de que hayas llegado hasta acá con nosotros. Recuerda revisar nuestra cajita de descripciones en la cual siempre dejamos nuestro link de la plataforma para que no nos abandones. Podemos seguir en contacto a través de nuestra plataforma curso.univetas.com. Ahí tenemos mucho más contenido para ti, además de que tenemos simuladores que te van a poder ayudar para prepararte para tu examen. Uno de ellos es una prueba gratuita, así que, ¿qué esperas? Ve al simulador y revisa cómo andas en la zona de matemáticas o de español, en la que tú quieras. Recuerda también estar al pendiente porque seguiremos subiendo nuevos videos, como siempre, para que puedas prepararte para tu examen de admisión. Te mando un abrazo, mi nombre es Bessia Tello y nos vemos en algún otro video. Bye, bye.